Hola amigos, ¿cuál estáis? Víos a un nuevo vídeo aquí en FSTEC y bueno, hoy os quiero hablar sobre el nuevo G7, un dispositivo que he podido probar hace escasas horas, no he podido probarlo demasiado en profundidad ya que LG me ha invitado al evento pero tenía muy pocas unidades y realmente era una unidad todavía de prototipo y tengo aquí pues lo que viene siendo la nota de prensa, ¿vale? aquí lo podéis ver y bueno un poco pues la presentación y la presentación y las características, esto es un vídeo en el cual pues simplemente te voy a explicar de forma rápida lo que me ha parecido, de así de primera si a modo de resumen puedo decir que es un dispositivo que me ha dejado un poco frío, me faltan todavía ciertos detalles que necesito probar o necesito ver a otra gente que lo pruebe ya que me despierta ciertas dudas que no sé yo si hacen que este dispositivo pase a la lista o a una lista, a un poco, pues sí, que vuelva a la lista de smartphones que es una pena que tengan ciertos fallos, ¿vale? a ver si me explico, LG lleva pues ya pues siete años más o menos con la gama G disfrutando de buenos terminales, el G2 lo petó y a partir de entonces pues siempre sus terminales han tenido algo, el G7 muy poca autonomía, el G4 lo mismo, el G5 estaba muy bien, a mí me encantaba, pero tenía eso de los modos, la construcción que no iba demasiado bien, el G6 dispositivo que probé bien, es decir, los últimos también, es un dispositivo que a mí me dejó un poco frío, si es verdad que en esta ocasión la autonomía no está mal, las camas traseras no estaban mal, pero la delantera pues la verdad es que era bastante, bastante amarilla. Y ahora llegamos al LG G7, un dispositivo cuyo principal error, mayor error puede ser precisamente que haya salido tan tarde, presenté un dispositivo en junio, tiene la desventaja que ya todos han presentado y que ya todo el mundo pues ve los dispositivos y ya a lo mejor se han comprado un nuevo dispositivo, también tiene otra pega y es que si tú lo presentas en junio o lo sacas al mercado en junio, el dispositivo pues va a salir por un precio superior al de sus rivales, cosa que pasa, dispositivo LG G7 que sale en España por 849 euros, 850 euros, ¿vale? Precio por el que salió un poquito más barato de lo que salió el S9 Plus en su momento, del que salió el P20 Pro, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que es que ahora mismo en junio por ese precio el G7 se va a tener que enfrentar a un S9 Plus pues bastante, pues unos 600, 650 euros, los que son 200 euros menos que el G7 por un P20 Pro que también andará por ahí, por incluso un iPhone X que ya puede haber ofertas por 800, 900 euros y además tendrá pues ya rivales como el OnePlus 6, el Mi 7, el Mi Mix 2S que llega aquí al mercado español bastante por un precio pues rondará los 600 euros también, está a la vuelta de la esquina los nuevos iPhone, también está a la vuelta de la esquina los nuevos Pixel es decir, sale en un terreno bastante complicado por el precio que tiene y es que además este G7 tampoco es que digamos, wow, sí ha salido en junio pero tiene X cosas, ¿no? es decir, tiene algo que no tiene el resto y no, porque si le doy aquí las especificaciones el 845 Snapdragon, el procesador gama alta, pues que tienen todos los gama altas de 2018 una pantalla 6 como unas pulgadas QHD, que esto me pinta bastante bien, es LED y usa la última antología que tiene sus televisores, que la verdad es que tiene una imagen bastante buena y que la acerca a lo que vemos una LED, aquí sí hay que darle en una buena porque es una pantalla bastante, bastante buena Full Vision Display, bueno, bla, bla, bla 4 GB de RAM, aquí ya empezamos a decir 800 por un dispositivo de 4 GB de RAM con todo el procesado que tiene inteligencia artificial y todo eso hay ahí, 64 GB de almacenamiento aquí también, bueno, lo tenemos más o menos como el S9 Plus pero si es verdad, pues bueno, ahí está la ventaja es que lo podemos ampliar con tarjeta microSD y luego tenemos ya las cámaras, ¿vale? bueno, aparte tenemos NFC, huellas integración de la inteligencia artificial junto a Google Assistant Wi-Fi, jack de auriculares, bastante importante audio de alta definición compatibilidad con HDR bueno, más o menos lo típico de las gamas altas ¿qué pasa? que tiene un hardware, al final unas publicaciones bastante similares a las que nos encontramos con sus rivales que encima van a ser más baratos con lo cual, pues la cosa se queda un poco ahí diciendo ¿qué hago? ¿vale? las cámaras, ¿vale? este dispositivo LG lo que ha dicho ha sido que es un dispositivo pensado por y para el disfrute multimedia disfrute multimedia que tenemos cámaras tenemos pantalla y tenemos audio la pantalla ya te he comentado últimamente la logía de sus televisores IPS, es como una pulgadas está guay tiene el notch pero bueno, el notch es simple y trisual que además lo vas a poder cambiar o decorar eso ya a nuestros gustos eso ya depende de mí y la verdad es que después de ver el P20 Pro el notch no me importa nos vamos a tener que acostumbrar a él y la verdad es que yo pues puedo ir con él sobre todo cuando las aplicaciones ya se están optimizando también en Android y cuando al ver vídeos pues no pasa con el iPhone y digamos que respeta ese cuadrado ¿vale? es decir, lo que viene siendo el notch pues no no repulsa ahí el vídeo no nos corta así que guay ¿qué pasa? la pantalla muy guay el audio vamos a llegar al audio porque el audio es bastante importante sobre todo por un tema el de la autonomía a ver cómo lo explico ¿vale? el audio LG ha dicho que tiene pues un buen sistema de audio si es cierto alta definición ya hemos visto desde el G6 pues que el audio en LG pues le mete bastante caña tenemos ya de auriculares está muy guay pero han hecho una cosa en la construcción que aprovecha los huecos para que sea como una caja de resonancia para que vibre más se sienta más bueno, una cosa rarísima que lo que se resume es que el audio tiene más empaque tiene más como decirlo más fuerza no es que se escuche mucho más altos pero sí que es como se nota algo mejor de mayor calidad ¿vale? y además vibra lo sientes en la mano porque aprovecha ciertos huecos que tiene el dispositivo dentro pues para hacer esas vibraciones yo lo he probado poco si es verdad se escucha muy bien se escucha muy alto se escuchaba bien cuando estábamos en el evento con todo el mundo alrededor así que se escucha bastante bien tenemos el audio además mucho mejor con los auriculares se escucha bastante guay eso no hay duda ¿qué pasa? que me estoy temiendo que para dejar el huecos esos para que transcurran las ondas etcétera etcétera han reducido el tamaño de la batería el año pasado teníamos 3200 sí, unos 3200 mAh de batería si no me equivoco y en esta ocasión hemos bajado tenemos 3000 mAh de batería para una pantalla así es como una pulgadas resolución 2K QHD Plus ¿vale? por mucho que tenga el nuevo procesador 845 estamos viendo como ese mismo pues este miliamperio es decir la autonomía las baterías de rivales el S9 Plus P20 Pro etcétera son mayores que eso estamos hablando que suelen usar 3300-3500 esto que nos indica pues que este LG G7 o hace magia y hace algo que no lo sabemos pero me temo que el dispositivo no va a tener una autonomía que esté al nivel es decir una autonomía que nos aguante una jornada de uso tranquilamente va a ser un dispositivo que a falta de probarlo seguramente lo vayamos a sufrir un poco con esta autonomía sobre todo cuando le demos un poco caña a los apartados multimedia que al final es para lo que le han puesto es decir si tú estás viendo una serie de Netflix que trabajan en convenio y al final tienes que estar preocupado porque en un capítulo se te baila la batería a mí no me vale pero bueno pero bueno ya como siempre habrá que esperar probarlo que espero que sea pronto para ver lo de la autonomía pero a mí ya os digo que ahí hay otro apartado multimedia aparte de la pantalla aparte del audio es la cámara o el apartado fotográfico un apartado en el cual el EG el año pasado no lo hizo mal del todo la trasera no estaba mal a mí no me dejó así así me parecían mejor las otras pero este parece que sí la metió en inteligencia artificial ya sabéis el móvil detecta la escena poner parámetros para que se vea mejor etcétera etcétera y mantiene por lo que viene siendo la configuración tradicional una lente normal y un gran angular para mí la mejor configuración doble cámara a mí el telefoto lo uso menos que si tengo un gran angular para sacar mayor visión o mayor sí ángulo de visión poco como veo con los ojos pues la verdad es que a mí me gusta además las cámaras pintan bastante bien son dos sensores ambos de 16 megapíxeles uno con un focal 1.6 el tradicional y 1.9 el gran angular con lo cual incluso de noche tiene bastante buena pinta especialmente porque tiene hasta un modo pues con inteligencia artificial tiene un modo noche ya sabes más o menos lo que hemos visto en el Mi Mix 2S en el P20 Pro pues que tirar el software para ajustar los parámetros retocarlo un poco para que siempre tengamos una buena imagen incluso en condiciones de poca luz la delantera a mí me preocupa la delantera ya que el año pasado pues no daba la talla en esta ocasión sí parece que da más la talla menos por lo poco que he podido probar tenía pues más nitidez mayor calidad han subido el angular la resolución a 8 a píxeles también el focal lo han mejorado 1.9 y ya no tenemos esa oportunidad de hacer un doble angular no ahora tenemos un angular ya bastante grande con lo cual está bastante bien mejor de nivel habrá que probarlo aún así yo tengo muchas esperanzas de que en esta ocasión pues no voy a ganas a decir que sea un Pixel 2 XL porque eso es bastante complicado pero sí que tengamos pues una la cámara que esté al nivel o sobre la media de lo que vemos en las gamas altas además con la inteligencia artificial podemos hacer modo retratos la imagen sería mejor bueno está bastante bastante bien y poco más es decir tiene un tipo C pues usos de guayas etcétera etcétera es lo que te digo es decir me deja un poco frío me mola es decir tú esto te lo presentan en marzo y dices wow te lo presentan en mobile y dices el rival del S9 pum pum ya lo has probado y ahora mismo lo tendrías perfecto ¿qué pasa? me sale en junio me sale en junio mediados de junio con todos por los suelos ya 600 euros y este sale pues 200 euros más caro ya dos meses de que se presente el nuevo iPhone o que se presenten los nuevos Pixel que van a estar pues 900 mil euros entonces prefiero ahorrármelo yo personalmente preferiría ahorrarme el dinero para irme a por alguno de esos dos ¿qué pasa? que sí es muy bonito la mano está muy bien muy legerito la pantalla se veía bastante bien pero sale tarde sale tarde es decir es que sale tarde y además esa autonomía esos 3000 mAh me huelen muy muy mal y es lo que hay es decir no puedo decir nada más es decir si sale en marzo bueno pues le podríamos dar un pase además en marzo se presentó de forma privada como ya hemos visto en varias filtraciones pero que salga ahora en junio lo probaré y que voy a pegarme para probarlo lo antes posible pero yo si fuese tú no 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 esperaba es decir no esperaba no estaría ansioso porque llegase el día pues mediados de junio es que tampoco han dado una fecha he dicho mediados de junio hay en junio mediados de junio como mediados de junio pueden ser dos días mediados de junio no estaría esperándolo es decir viendo lo que viene ahora viendo lo que ya se ha presentado y los precios que va a haber viendo LG me encantas como marca me parece que haces bastante guay lo haces bastante bien pero es que viene tarde con esa autonomía mal mal si este móvil viene ese pues yo que sé con 3500 mil amplio de lotería pues podría decir espérate unos meses en septiembre te lo compras que habrá bajado ya hasta los 600 pavos 500 y lo pillas pero ahora no sé no sabes qué decir te habrá que ver las pruebas te hablaré de las pruebas intentaré conseguir lo antes posible para probarlo pero lo que te digo muy bonito muy parecido al V30 las cámaras pintan bien esta vez tiene todo lo que tienen las gamas altas con lo cual no va a perder en eso pero hay que ver la cámara delantera como es realmente y sobre todo esa autonomía esa autonomía que me tiene me tiene me quita el sueño la autonomía pero bueno pues nada chicos esto es lo que les quiero comentar gracias LG por invitarme a tu evento de presentación nos vemos en el próximo no me mates por haber hecho esto y nada pues era un poco comentaros que me ha parecido este G7 una vez presentado y haberlo podido tocar un poquito no he podido grabarlo demasiado por eso no os he puesto más que dos fotos ya que el evento ha sido un poco caótico había pocas unidades porque como eran prototipos pues no era solo de final bueno había tres ¿vale? éramos como 30 medios y había tres entonces eso era pum 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 tres fotos fuera es la que es imposible pero bueno como ya te digo pues te invito a que me sigas en redes sociales facebook, instagram, twitter y nos vemos aquí en otro vídeo ¿vale? hasta luego